Música Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra. Esta séptima palabra me recuerda mi tiempo de neófito en la filosofía, cuando en la literatura universal tuve que leerme el libro Judas el Calumniado, del literato sueco Pan Lajevis. En ella hay una contraposición con lo de Jesús. Jesús dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Judas, en esta ocasión, en esa obra literaria, muere en la cruz, pero entrada ya la noche y dice, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, a las tinieblas. En este caso Jesús viene del Padre. Y al Padre vuelve, se entrega, se da. Y por eso queremos nosotros tratar esta séptima palabra a la luz de el tema que se ha venido tratando a nivel de la justicia y de la honestidad en cuanto a lo que es el tercer plan del pastoral. Cito lo siguiente. Justicia social es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Esto nos lo va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1807. ¿Qué indica esto? Sencillamente, que a Dios nosotros debemos darle lo que le corresponde, a Dios primero, y también al prójimo lo que le es debido. Sencillamente, nosotros somos de Dios y a Dios hemos de darle lo que a Él le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestro cuerpo, pero también nuestra alma debemos darla a Dios. Entonces, las buenas relaciones en cuanto a lo que es la interrelación con los demás es sumamente importante, y más cuando estas relaciones son justas. Me uno a lo que en el mensaje del 27 de febrero dice la Conferencia Episcopal Dominicana. Vemos con beneplácito el proceso que ha llevado la justicia dominicana, sobre todo en los últimos años y en estos últimos meses. Pero, agrego yo, sencillamente a los que nos gusta la película, no queremos que esto sea una película que a veces no tiene el final que el espectador espera. Esperamos que a los hijos se les enseñe realmente cómo deben conducirse. Por eso, quiero citar del compendio de la Iglesia Católica lo siguiente. La honestidad es el estado de la persona que es virtuosa, que su modo de ser y de actuar es justa, prudente, que se da, que ofrece y que ayuda también a los demás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tiempo saco realmente para mi educación espiritual, para mi fortalecimiento espiritual? ¿Nos encomendamos a Dios? ¿O hacemos como Judas en esta obra de Parla Herbis, y encomendamos nuestra alma no a Dios, sino a otras cosas? Justicia y honestidad van de la mano. Hablamos de que son conceptos, pero realmente hay conceptos que nos cambian la vida. Una idea transforma todo un ser humano. La confianza justamente en Dios ayuda a nosotros echar hacia adelante como se espera de nosotros. Justicia y honestidad son conceptos, no rancios, pero se espera que la práctica nos ayude a tener una República Dominicana, un San Francisco de Macorís, una sociedad, una familia, una persona realmente que sea honesta. Lamentablemente, en nuestros días, ser justo, ser honesto, dar cuentas claras, es un signo de mofa. Nos convertimos en los bufones por el hecho de ser justo y hacer las cosas correctamente, cosa que no debería ser. Pero lamentablemente, como hemos visto en el escenario que nos ha tocado vivir en nuestra República Dominicana, el mejor país del mundo, donde nosotros vivimos y otros vienen de vacaciones, el paraíso del Caribe, a veces nos convertimos nosotros en bufones cuando queremos hacer las cosas correctas. Y aquellos que se esfuerzan porque las cosas marchen como deben, a veces son perseguidos y otras veces se le hace presión para que bajen entonces la guardia, para que no hagan las cosas correctamente. Es el momento, y vuelvo al sentido de justicia y de honestidad, de nosotros dar a Dios lo que le corresponde, que es nuestra vida, nuestro ser, como administradores, que debemos ser justos, pero también dar al prójimo lo que realmente le corresponde, lo que le toca. Actuemos en justicia y honestidad y entreguemos a Dios nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios le siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a su familia, y miremos con firmeza y con entusiasmo el horizonte, con sentido de esperanza, y que estos días santos que se aproximan realmente nos ayuden a nosotros a vivirlo en santidad para que nos transformemos y resucitemos realmente con Cristo en la justicia y en la honestidad. Padre, en tus manos, encomiendo mi alma, encomiendo mi espíritu y mi vida. Amén. Amén.